El arte naif tiene gran tradición en Cienfuegos y prestigiosos exponentes que han defendido esta manera tan espontánea de cultivar las artes plásticas. El próximo Salón Provincial, que acontecerá a partir del 6 de diciembre de 2018, tiene como objetivo propiciar el debate y la confrontación entre los representantes más relevantes de ese movimiento artístico. Hasta el 27 de noviembre serán recepcionadas las obras para el concurso y cada creador podrá presentar hasta tres piezas, cuya fecha de realización debe estar comprendida entre finales de 2017 y el año en curso. Un jurado de admisión y otro de premiación integrado por críticos y artistas de reconocido prestigio tendrán a su cargo la evaluación y premiación de las obras. Se otorgarán tres premios y las pensiones que el tribunal considere necesarias. Además del concurso, como parte de esta edición 18 del Salón Provincial de Arte Naif, acontecerán exposiciones colaterales en diferentes espacios de la ciudad. Anae González Figueredo, Noti Sur.